Yo me he hablado con Marino, para que tu veas que no es bueno, para que no es bueno ayer lo que tu me hiciste ayer ustedes tres, ustedes dos que me hicieron con los camionetas negras, que me hicieron que estoy llamando ayer. Bueno Marino, no te entregué a la comisión, ¿sí? No, no, porque ayer no le llamo a Marino, ¿sí o no, Marino? No, no, por ejemplo, ayer no se le olvido de Marino. Ah, por ahí, 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 por ahí. Tú le dices a ella, pero ¿quién fue que te llamó y ya andaba contigo? Tú le preguntas. ¿Cuál es? De la niña, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Pregúntate, ¿verdad? Sí. Pregúntate, ¿verdad? ¿Es ese? Velo aquí. Yo lo había traído aquí. Yo lo había traído aquí otra vez. Era para ver que la negra sea tuyo. Óigame. Yo lo había traído aquí, él lo había llamado a él, ¿sí? Era para ver, ¿sí? Era para ver, ¿sí? A él. ¿Por qué lo traje? A él, lo había llamado yo a ella. Yo no traí. A él, lo había llamado yo a ella. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? El de la negra, yo no estaba con nada. No, no, no. Tú le vas a preguntar mi vez. Oye, cuando yo tenga un crédito y se me sale, tú me voy a matar. ¿A qué? Que tú subes aquí esta mañana. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿No me mete negocio? ¿Eh? Yo te estoy diciendo, cuando yo tenga un crédito y tú te vas a matar. ¿A qué? ¿A qué? Tú no sabes. No estás aquí, ca ellos. Um, paréntame. Adiós qué, K99. Más ahí, malo. pero defiende purito lejos, ásia. ¿ạ te vas a hacer golpe? Más ahí, paté. Te voy a apuñalar. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Esta mañana me lo llevan de Ramiro. Este yo tenía. Lo pared para llevarme de Ramiro.